Departamento 2º A. Pista 1. Por favor, ingrese al departamento. Podría haber dicho que no. ¿Quién mierda quiere ver a toda esa gente? Ya no tenemos nada en común. ¿Qué hora es? ¿Es muy tarde? ¿Quién carajo quiere juntarse con sus compañeros de la secundaria? Tendría que haber dicho que no. Toda esta idea de que hay que recordar el pasado es una pelotudez. Bueno, tengo que apagar la tele y cambiarme. Voy a ir así nomás, nada de prepararme para impresionar. No me voy a acordar ni de los nombres siquiera. El único que me voy a acordar es de Gómez. Eramos culo y calzón en esa época. Después no lo vimos, bueno. Gómez estaba loco, pero ahora creo que trabaja en un ministerio. Vale la pena verlo así. Bueno, no hay que atarse a lo que ya pasó. El VHS hizo mierda a mi generación. La puta madre. ¿Para qué puse este video? ¿Otra vez la manía de acordarme del pasado? ¿Cuántos años tenía yo? ¿16? ¿17? El viaje de egresado. Sí. Todos los días saliendo a bailar drogados como monos descerebrados. Nos divertíamos. ¿Debería haber seguido viviendo de esa forma? Por ahí ahora sería una persona mucho más sabia, con más experiencia. Aunque en esa época tampoco me zarpaba tanto. Esos eran los años de mi formación como persona. Y ya era un pequeño careta. Lo que uno no hace en los primeros años de su vida no lo hace más. O lo hace mal o lo hace como una imitación. La historia se repite dos veces. Una vez como tragedia. La segunda como comedia. ¿Quién dijo esa frase? Hoy estoy con una profundidad del carajo. Estoy podrido de reaccionar como los demás esperan que reaccione. De hecho una vez, de chico me golpearon para hacerme llorar y yo lloré. Lloré porque entendí que era eso lo que esperaban de mí y representé ese papel. El del llorón. Aunque ni siquiera tenía ganas de llorar. Hoy pienso que si no hubiera llorado todo habría sido diferente. Voy a salir de acá ya mismo. Totalmente. Apago el video y salgo a la calle. Voy a la reunión. Sonrío, hago chistes, eduzco a todos con mi simpatía. Por ahí me cojo alguna mina. Me conecto de nuevo con Gómez y nos volvemos a ser amigos inseparables. Quizás el tiempo no nos cambió tanto. Un decirse siempre es el mismo. ¿No? Nadie cambia. Nada se transforma. Nada se transforma. Nada se transforma. Nada se transforma. Gracias por ver el video.